La irresponsabilidad Ya no Y luego le tocó al lado izquierdo Y eso es lo que al married Si es cierto que somos caballones, pero se ve más caballo El señor de los Andrés Aquí se ve muy bien puesto Trae muy buena postura Aquí se ve más alto y más fuerte Se agarra la venta 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!